El pasado 24 de noviembre se dio a conocer que entre 53 países, México es el peor lugar para estar en la era del coronavirus, según un listado hecho por Bloomberg. Por más que este gobierno se empeñe en culpar por todo al modelo leoniberal, el estudio analiza cómo se ha manejado la pandemia, el crecimiento de los casos, el número de víctimas y si se tomaron medidas de confinamiento. En todo ello, México salió reprobado. Pero ¿por qué sorprenderse de esto? Si en este gobierno han abundado las ocurrencias, el manejo irresponsable de la pandemia y la necesidad de retornar al pasado para explicar la crisis del presente. Hoy tenemos más de 100 mil muertos por COVID-19. Algunas estimaciones señalan que la cifra es 2.5 o 3 veces mayor y más de un millón de contagios. Bueno, al menos de los casos que se reportaron. A este desastre se suma que a pesar de lo que se dice, no hay camas para las personas enfermas en los hospitales y estamos hablando de quien tiene la posibilidad de poder ingresar a un hospital. Mientras otros países están volviendo poco a poco a la normalidad, en México no tenemos certeza de absolutamente nada. Pero a pesar de que los santos que el presidente cargue en su cartera han sido de mucha ayuda para él, las medidas que se están presentando por parte de las autoridades parecen no ser suficientes para disminuir las muertes por esta enfermedad. Más de 100 mil muertes. Es llenar el estadio azteca de personas que han perdido la vida y otras más estarían afuera. A pesar de las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud sobre el uso del cubrebocas o de evitar aglomeraciones, existen bastantes pruebas de que el representante del Ejecutivo no ha hecho otra cosa más que ignorar las medidas propuestas, ya que no están científicamente comprobadas. Y ni qué decir del encargado de la estrategia, que hasta hace unos días ha comenzado a usar el cubrebocas. Un poco tarde, ¿no? Miles de vidas después. El salvar vidas no solamente depende de las medidas que el gobierno decida implementar o no. También, todas y todos tenemos responsabilidad de quedarnos en nuestras casas y de no salir si no es necesario. Pero seamos sinceros. En México, quedarte en casa no es una opción, a menos que seas de los privilegiados que tienen oportunidad de hacerlo. De lo contrario, buscar el sustento para ti y tu familia es prioridad, sin importar si en el camino te contagias. Y no hablemos si eres parte del sector salud, en donde los insumos son insuficientes para sobrellevar esta pandemia. A un año del primer caso de COVID-19, las y los mexicanos seguimos en la lucha, pero sobre todo seguimos esperando que este gobierno tenga los métodos necesarios para asegurarnos que todas y todos tengamos la misma oportunidad de vivir si llegamos a contagiarnos. Esto aún no termina. Nosotros, al contrario del presidente, que su fuerza es moral, no es fuerza de contagio. Es por ello que tenemos que aumentar precauciones y si podemos, quedarnos en casa. Es de suma importancia crear conciencia con el ejemplo. Por ello, presidente, le pedimos que use cubrebocas. El cubrebocas salva vidas. Presidente, que las más de 100 mil vidas no sean en vano.